¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que los salgan a buscar! ¡Que los salgan a buscar! ¡Búscalo! ¡Que los salgan a buscar! ¡Que los salgan a buscar! ¡Están matando la criatura con ellos! ¿A qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar? Mamá, se animen a que sus hijos les digan la verdad. Es la cara de estas placras que andan por la calle, como si nada. Esto no es solamente por nosotros, sino también para que no les suceda a nadie más. Hay personas que dicen cómo esa persona sí, cómo sí Porque la mayoría de los violadores no lo hicieron una vez Lo hicieron antes, lo hacen ahora, lo vuelven a hacer Y son de las personas que menos esperamos De las personas que menos imaginamos Dejen de apañar a esa gente Por favor, piensen en las criaturas Que son manoseadas, violadas Sin poder defenderse por estas personas Cuando la justicia se va a poner en el zapato de una persona encarnetrópolo Vive el dolor ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber justicia? Justicia por esa niña que está violada y hasta hoy en día Ese tipo anda libre como si nada hubiese pasado La amenazó de muerte a la madre y todavía sigue libre Porque la cría en la cara de la justicia Porque uno puede matar y andar como si nada hubiese pasado Entonces uno tiene que actuar de la misma forma ¿Les parece que uno contra uno se tiene que ir matando? Me parece que eso están esperando Me parece que van a llegar a eso Van a esperar que le maten a la madre Y recién la justicia va a venir Cuando haya algo más feo Cuando aparezcan muertas Eso es lo que está esperando la justicia ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué este tipo anda así de libre? ¿Por qué acá a la señora le dan una restricción? Y el tipo camina por la cuadra ¿Cómo es posible? Hoy lo fueron a amenazar a la casa La mujer del tipo fue a amenazarle a la casa hoy ¿Cómo es posible? Sus hijos corren peligro ¿Cómo es posible que la justicia tarde tanto? Nosotros lo único que pedimos como madre es justicia Nada más Que los culpables paguen Es lo único que pedimos Y acá como madres estamos con el mismo dolor Y vamos a seguir juntas para conseguir justicia Eso es lo que queremos Justicia Hasta el final Hasta el final Vamos a esperar Por arrumarles la vida a nuestras hijas Como la gente de 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 la gente ¿Quién no comprende como madre? ¿Quién comprende la vida de nuestra hija? Por la vida de la gente de la gente de la gente De hecho Que dan respuesta Esperen Que dan un proceso Y no tienen violado como si nada